La voz está Verdi Wesley Ahora me lloré mucho trempando Ahora aquí sí Un poquito de agua para hablar más Wesley, me conocí como Mighty DC Va con canción que voy a compositar Y también arreglar para Ralford Y el título de su canción está Walk It Out Le agradecemos un fuerte aplauso A la noche para Mighty DC A la noche, a la noche A la noche, a la noche Mighty DC back again with AT&GB Loaded AT&GB Loaded Especially for you Oh, some shoutouts for Mr. Capucho You're hearing us on the radio Yo, there you We're on tracks, man JG, ready? I'll tell you Haha, let's rock it Okay everybody I said maybe No, one systematic I said F Encu I'm gonna fuck it up Fuck everybody I said you want Nej, I said you want I said you want I said you want Ja, let me do it now I said you want It's one One Jo, Jo, it me Steve Tell Música ¡Gracias! 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 ATVDC El walk it out Abenoji El penultimo cantante El último cantante de AT&G El último cantante Galloway Jr. Pero no me que vuelo Me está en la tierra frío Si está escuchando Me dice que eres seguro Escuchando via de internet Galloway, we're sorry You couldn't make it Así que nuestro pai El último cantante Que te va a ir a acompañar AT&G Una amerta